El nabo pertenece a la familia de las brásicas o crucíferas, a la especie Brásica Rapa y a la subespecie Rapa. Existen numerosas subespecies de Brásica Rapa, como el Pak Choi, la mostaza japonesa o Misuna y el Grelo. Todas las variedades de nabos se caracterizan por un crecimiento rápido y una gran diversidad de formas. Se pueden encontrar nabos de múltiples colores. Dependiendo de la variedad, la raíz puede sobresalir de la superficie ligeramente o hasta la mitad. Algunas variedades son precoces, mientras que otras son más propicias para la conservación. Polinización La mayoría de las variedades de la especie Brásica Rapa tienen flores hermafroditas, de color amarillo vivo, pero no son autocompatibles. El polen de cada planta es viable, pero solamente puede fecundar las flores de otras plantas. Por eso es importante cultivar en grupo las plantas de los nabos destinadas a semillas. Se trata, por tanto, de una planta alógama, que se poliniza gracias a los insectos. Esto significa que toda variedad de nabos deberá aislarse de otras variedades como la col china, el pak choi, la mostaza japonesa o mizuna, el grelo y cualquier otra subespecie de Brásica Rapa. Para conservar la pureza varietal, se aconseja dejar una distancia de al menos un kilómetro entre las variedades. Esta distancia se puede reducir a 500 metros si hay una barrera natural, como un gran seto o una hilera de árboles. También se puede practicar el aislamiento varietal con mallas mosquiteras abiertas, de manera alternada, o con un mosquitero fijo, con colmenas de insectos. Se puede consultar esta técnica en el módulo sobre aislamiento mecánico del ABC de la producción de semillas. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado, en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. Existen variedades de primavera muy precoces, que pueden cultivarse como plantas anuales. Sin embargo, la mayoría de las variedades de nabos son bianuales. En climas suaves, se siembran a mediados de verano al aire libre. De este modo, producirán sus semillas durante el segundo año de cultivo. Las plantas seleccionadas para semillas se cultivan de la misma manera que los nabos para el consumo. Las plantas seleccionadas para semillas se cultivan de la misma manera que los nabos son los nabos. La selección de semillas se llevará a cabo en plantas sanas, que se habrán observado durante todo su crecimiento para asegurar que mantengan las características típicas de la variedad, como el vigor, el crecimiento rápido de la planta o la resistencia a las enfermedades. En otoño, en el momento de la cosecha, se seleccionarán unas 30 plantas según su forma, tamaño y color. No se deben seleccionar raíces demasiado gruesas, ya que, por regla general, se pudren más fácilmente durante el invierno. No se cortan las raíces ni la base de las hojas de las plantas seleccionadas. En las regiones con inviernos muy fríos, los nabos se conservarán en silos, en una bodega o despensa seca, preferiblemente con suelo de tierra. La temperatura de la bodega debe mantenerse entre cero y algunos grados Celsius. Durante el invierno, se revisarán periódicamente las raíces, para eliminar las que se pudran. Algunas variedades se caracterizan por su pulpa firme, resistente al frío, lo que les permite pasar el periodo invernal al aire libre. En las regiones con clima suave, donde el invierno no es muy frío, todas las variedades de nabo podrán dejarse en la tierra. Aún así, se pueden proteger de las heladas con una malla antiheladas o una capa de unos 10 centímetros de tierra. En primavera, las raíces se seleccionan en el momento de la cosecha. Las hojas se cortan por encima del cuello y se vuelven a plantar con dos tercios de su raíz bajo tierra, regando abundantemente. Para volver a plantar los nabos que han pasado el invierno en silos, se eliminan las raíces dañadas y se plantan las raíces sanas. Luego se riega bien la plantación. Cuando se desarrollen, las plantas alcanzarán como mínimo un metro de altura. Es aconsejable ponerles una guía o tutor. La cosecha, la extracción, el cribado y la conservación de las semillas de nabo se realizan del mismo modo que para las coles de la especie brásica olerácea. Las semillas están maduras cuando las silicuas, la especie de vaina que contiene las semillas, se vuelven de color café o marrón claro. Las silicuas son deicentes, es decir, en su madurez se abren fácilmente y dispersan las semillas. Generalmente, no todos los tallos maduran al mismo tiempo. Para no perder semillas, se pueden cosechar a medida que los tallos van madurando. También se puede cosechar la planta entera antes de la madurez completa de todas las semillas. Para terminar el proceso de maduración, se secan bien en un sitio seco y ventilado, evitando exponerlas a los rayos del sol. La silicua del nabo está lista para la extracción cuando se puede romper fácilmente entre los dedos. Para la extracción, se esparcen bien las silicuas sobre una lona de plástico o una tela gruesa y se golpean o se frotan con las manos. También se pueden meter en una bolsa resistente, que se golpeará sobre una superficie blanda. Para cantidades más grandes, se puede caminar por encima o incluso pasar con un vehículo. Si hay silicuas que no se abren con facilidad, es probablemente porque contienen semillas inmaduras que no germinarán bien. Para el cribado, primero se eliminan los desechos más grandes con un tamiz grueso, dejando pasar las semillas. A continuación, se pasan por un tamiz más fino, que dejará caer los restos más pequeños, reteniendo las semillas. Finalmente, las semillas se ventean, ya sea soplando o con la ayuda del viento, para retirar los últimos desechos. La etiqueta con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Para la conservación, las semillas se dejan algunos días en el congelador, con el fin de eliminar los parásitos. Las semillas de nabo se conservan durante seis años o más. Esta duración se puede prolongar con un almacenamiento a baja temperatura. Para la granza. La biblioteca de ladies. Deja que las semillas de las cámaras. Siguластиna que muestrece. ¿Cuál con el fin? Gracias por ver el video Gracias por ver el video